¡Está por todas partes! ¿Qué te parece mi camiseta? Mira, fíjate. Todos adoran a mi madre. Creo que necesitas una muñeca Moon Mamá tranquilizadora. Creí que devolverle el reino a Eclipsa era lo correcto, pero ahora... No sé, la fastidié. Eras la reina y tomaste una decisión. Alguna gente quizá necesite tiempo para acostumbrarse. Queridos humiaunos, vamos a contarles una historia. Una que se saben de memoria. Quizá esto me ayude a desconectar un poco. La parodia de los Butterfly. Ser rey de Diania es el trabajo más fácil que he conseguido casándome. ¿Quién es ese merluzo? ¡Aclavad a vuestro rey! ¡Oh, no! ¡Soy yo! ¡Soy un merluzo! Se me ha acabado la comida. Ahora, ¿qué hago? ¡Tienes un pastel en la cabeza! ¿Tengo un pastel en la cabeza? ¡Ahora lo tienes en la cara! ¡Me parto de risa! ¡Qué bobo es! ¡Es igualito que el rey River! ¡Esto es indignante! ¡Vámonos de aquí! ¡No hay por qué ver esto! ¡Papá! ¡Guárdame un troto de pastel! ¡Soy Star Butterfly! ¡Oh, no! ¡Voy a destruir el gran legado de los Butterfly! ¡Por culpa de mi amor a los monstruos! Cariño, ¿pero qué pasa con tus responsabilidades con los Umiaunos? ¡Esto es lo que tengo que decir sobre los Umiaunos! ¡Explosión de Narvales! ¡La explosión de Narvales no es así! Oye, anda, vámonos. No, 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 no. Quiero ver cómo acaba esto. Pues yo no. ¿Qué crees que van a hacer conmigo? ¿Qué es lo que oigo? Creo que mi mejor amiga está a punto de aparecer. Es Caracaballo, mi vieja amiga. Tía, ¿sabes que soy una chulita? ¡Vieja! Vosotros dos siempre metéis la pata. ¡Oh, no! Pero no os preocupéis. Vuestra reina está aquí. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva!